Un, dos, tres, cinco... No empiega el gatillo de nuevo, daré el tiempo serido mi placer. Dos días de mala suerte han llegado, yo me quedo aquí. Después del último trago, igual sería mejor morir, en el momento espero, a ver si me aclaro. Dos días de mala suerte han llegado, yo me quedo aquí. Y apaga el televisor Hay cosas que es mejor decir que no Prepara el mundo para los dos Los días de mala suerte han llegado Yo me quedo aquí Después del último trago Ya sería mejor morir De momento espero A ver si me aclaro Prometo no enviarme flores El día de todos los santos De momento a ver si me aclaro Los días de mala suerte han llegado Yo me quedo aquí Después del último trago Y después sería mejor morir De momento espero A ver si me aclaro Prometo no enviarme flores El día de todos los santos De momento a ver si me aclaro Pero no enviarme flores No enviarme flores De momento a ver si me aclaro No enviarme flores Paso en la noche Porque yo a mi olla Lo enviarme flores Ya me aclaro Gracias.